Una conversación durante la tanda, la voy a tomar, ya se los comenté, para tener otro punto de partida, y es salirnos un poco de la propuesta concreta y qué opinan, yo sé que no son economistas, pero sí son personas muy formadas. Entonces, ¿realmente existe la solución a esta situación? Considerando Uruguay, país tomador de precios como es, entonces, ¿todo lo que se haga va a seguir siendo un parche o se puede esbozar algo más estructural y definitivo? No, yo creo que no se puede, una resolución definitiva no hay, está claro que tendría que terminar la guerra y recuperarse el mundo de la crisis que generó la pandemia, y eso no va a pasar ahora ni va a pasar de un día para el otro. Yo creo que sí, estas propuestas o lo que termine resolviendo el gobierno van a ser parches para ir enfrentando el momento y esperando cómo evoluciona para nuevos parches, o sea, creo que eso va a ser. ¿Lo haría distinto otro gobierno de turno? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Otro gobierno de turno emitiría deuda y tomaría medidas que no van a la reducción del déficit fiscal y habría un apoyo económico mayor, por lo menos lo veo desde, si tuviéramos un gobierno frenteamplista sería eso. Ah, sí. Por lo menos para mí esa sería la... Eso sería despilfarro. No, no es despilfarro. Pero a ver, las medidas que propuso el Frente Amplio son casi que lo mismo que lo que propone Ciudadanos. No, no es casi que lo mismo. Van en la misma línea, pero no es casi que lo mismo y de hecho, lo decía el diputado que vino el otro día, en realidad si fueran gobiernos serían mucho más profundas las medidas. Tienen claro que un gobierno como el que tenemos hoy no va a ir por el camino de lo que son las propuestas de fondo al Frente Amplio. Pero es una locura. Igualmente yo... Dejen la terminada y después la arrebatan. Hay algo que digo porque evidentemente discrepo con los compañeros de la vereda de enfrente, porque en realidad acá no estamos hablando de subir salarios. Estamos hablando de que la gente viene perdiendo salario hace dos años. Lo que estamos hablando es de empatar. No es aumento de salario, como decía Marta hoy, porque si aumentan los precios, si aumentan los salarios de nunca acabar. No, es ajustar. La gente está perdiendo salario hace dos años. Estamos planteando el empate. Y recuperando empleo también, que no está mal. Obviamente todo el mundo quiere recuperar empleo. Nadie está en contra de la recuperación de empleo. Pero la realidad es que si los salarios no ajustan, el parche nunca va a ser efectivo. No es solo con los precios, es con el ajuste del salario. A ver, en esta época seguimos teniendo jubilados y pensionistas que cobran por debajo de los 15 mil pesos. Seguimos teniendo personas que cobran el salario mínimo nacional. O sea, está claro que ante una crisis son los más perjudicados. Estamos en tremenda crisis. Estamos en tremenda crisis. El tema es que la realidad es que hoy hay que invertir en que la gente no la pase mal, en que la gente no pase hambre, porque hoy nos están poniendo confiados. El punto es, para ti, el gobierno tiene que emitir deuda. Hoy no tiene que emitir deuda. A ver acá, a ver de este lado. Hoy no tiene que emitir deuda, tiene ahorro. No debe emitir deuda. Hoy tiene ahorro. Pero te vuelvo a plantear lo mismo. Esperen, tiene ahorro porque ahorró. Sí, tiene ahorro porque ahorró. El Frente Ambrero proponía que no se ahorrara. Hoy uno puede cuestionar porque ahorró. Ya lo ahorró. O sea, no puede salir a tirarlo. De lo que ya pasó hoy no tiene sentido. El gobierno ahorró. El tema es hoy tiene... No, pero, ¿sabés? El único sentido es, porque mañana te pasa otra cosa y volvemos a lo mismo. ¿Hasta cuándo te vas a endeudar? Pero no podés tirar plata alegremente. No, no es tirar plata. Que la gente coma no es tirar plata. Por favor. Bueno, a ver. Es tirar plata. Vale, me dejaste a esta vereda un ratito porque es lo que corresponde. Si vos salís a dar alegremente, estás tirando plata en el sentido de que yo entiendo que se perdió salario real, pero no se perdió salario real por un capricho del gobierno. Se perdió salario real porque tuvimos dos años de pandemia y las empresas privadas, que no son organizaciones filantrópicas, tuvieron que sostener una situación. Entonces, vos no le podés... Y los que ganaron más que nunca, ¿qué aportaron? Pará, dejame. ¿Le dijiste eso a la banca en el 2015? ¿Qué aportaron? Pero no le podés pedir a los privados que invirtieran en una empresa, que agarre... Sí, señores, vamos a recuperar salario real. Demos salario, demos salario. Pero sí le podés pedir a la gente... Valeria, por favor, lo dejás terminar. ¿Sabés cuál es el riesgo que corres? Vos acorralás al capital y el tipo te baja la cortina y te quedás con un montón de gente desempleada. Se te fue a otro lado. O sea, te fue a otro lado. O sea, tenés que ser muy cautos con las medidas. Vos agarrás y decís, está, fantástico. Damos más jubilaciones. Ahora, yo te digo, ¿no? Ese decreto de Tabaré Vázquez que extendió pensiones a familiares, se tendría que derogar porque ahí estás tirando... Eso es tirar plata. Entonces, tenés que ser conservador. Es un país pobre. No podés salir a endeudarte porque después tenés que pagarlo. Entonces, tenés que ser cauto con las medidas que tomás. Y no podés acorralar a los capitalistas porque se te van y te quedás con medio país desempleado. Estás bastante atado de herramientas. El tema del endeudamiento, que yo creo que es un recurso, como decís tú, Valeria, pero es un recurso que ya está agotado. Estamos en el 68% en relación. Endeudamiento PBI. Cuando llegas o superás el 70%, ya te baja tu calificación y ahí todos los préstamos son mucho más difíciles de renovar y el país empieza a perder todo el aval crediticio y la credibilidad que tiene. Entonces, estamos hasta ahí. Estamos en el límite del endeudamiento respecto del PBI. Por eso es que no podemos... El gobierno está bastante atado con el tema del endeudamiento. No puede seguir por ese camino. Bien, pero tiene o no tiene ahorros. El gobierno tiene ahorros, pero tampoco tenés, digo... Un colchón para tirar... Un colchón para tirar plata para arriba. O sea, lo que podés hacer es aprovechar que hiciste bien las cosas en estos dos años para hacer algunos ajustes, para acomodar algunas piezas, para darle un apoyo y una mano a la gente que está más sumergida. Esas cosas sí se pueden hacer. No solo que se pueden hacer. Se deben hacer. Que tome nota doña Azucena Arbeleche. Esas cosas se deben hacer. Pero con la misma prolijidad que venimos desde el primero de marzo de 2020. Porque si no, nos vamos al diablo. Recuerden que acá un gurí nacía en 2005 con 4.500 dólares de deuda externa detrás de sus espaldas. Hoy nace con 18.000 dólares de deuda externa cualquier niño que nace en el Uruguay. No se puede seguir con la herramienta del endeudamiento. Cuidado con la maquinita de emitir. Esas cosas ya sabemos. Y ojo también con los acuerdos ficticios de precios. Que es una herramienta que, bueno, alguno probó en el pasado y tuvo muy malos resultados. Si quieren volver a probarlo, yo aplaudo las intenciones, pero me parece que va a salir muy mal la experiencia. Bien, vamos a ir cerrando este tema. Me gustaría la mirada de Pepe, que es, por general, el más moderado siempre. A ver. Es la economía, estúpido. Estúpido. Decía la frase aquella del asesor de Bill Clinton. No, no, no. No se lo puede personar lo de estúpido a nadie. En realidad esa frase la puso un asesor de Bill Clinton de la campaña del año 2002 para recordarle a Clinton, que estaba compitiendo con Bush y que era imbatible en ese momento, que la economía tenía un papel absolutamente relevante en la campaña. Y esa, es la economía, estúpido, quedó después como frase... Hoy cuál sería, es la guerra en Ucrania, estúpido. Puede ser, o es el mundo, estúpido. Es la suma. Pero más allá de la frase y de la anécdota, en realidad, insisto, somos tomadores de precios, es un país importador de petróleo y gas. Todo lo que nos está llegando, producto de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Les recuerdo otra vez el dato de la inflación en una de las principales potencias económicas del mundo, que tiene además la máquina que imprime dólares, entre otras cosas, en Estados Unidos. De hecho, y ahora le respondo a mi querido amigo Rodríguez Pupo, emitir moneda, lo único que genera es inflación. Sí, claro. O sea, por lo tanto, no es lo más aconsejable. No, 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 ya sé, pero no es lo más aconsejable. Ahora, yo no cerraría las puertas a ningún tipo de elemento como puede ser, desde la emisión de deuda pública, y está muy bien lo que vos decías con respecto a los porcentajes, pero no sabemos con qué panorama nos vamos a encontrar de aquí a un año, a medio año o más. No sabemos qué es lo que va a pasar. A nivel mundial, con lo que está repercutiendo esta situación, hoy tenemos una China que está muy detenida en su inercia, que la venía llevando como una, de las potencias también a nivel económico, y sin disparar ni una sola bala, digamos que tenía invadido a cerca de 180 países, porque somos más de 180 países que estamos directamente relacionados a la economía china como principal comprador de nuestros productos. O sea que está bien, en este caso, y mirando ya lo puntual, que no perdamos salario. Eso es, o sea, en este momento, descender del nivel en el que estamos es peligroso. Por lo menos debemos empatar, no deberíamos perder salario, y yo creo que estamos en estos momentos ante la posibilidad de una pérdida salarial, porque va a ser muy difícil que este año se pueda empatar, que es lo que creo que quería expresar Valeria, es decir, bueno, ante esta situación, no te digo ganar, porque ya sería como demasiado, aunque todos queremos, pero por lo menos no me bajes, déjame empatar. Y esta situación está hoy complicada. Así que, no sé, es muy difícil analizar este tema sin depender de lo que ocurre a nivel mundial, porque todo lo que se pueda tomar acá como parche va a ser muy superficial, de acuerdo a la realidad que nos llega. Pepe, quiero priorizar primero en el empleo. O sea, mantener la curva de recuperación del empleo. Después vamos a ver qué pasa con el salario. Yo recuerdo acá, en este mismo programa, no sé si no estábamos casi los mismos, hace un año vino el economista Iturralde. Agustín Elborré. Y vos le preguntaste el tema este del, justamente creo que por eso lo trajiste a colación hace un rato, el tema de qué iba a pasar en el mundo cuando nos empecemos a recuperar de la pandemia. Y él anunció el tema este de que iba a venir una inflación impresionante. O sea, es un dato que lo tenemos desde hace mucho tiempo. El problema de todo esto es que a ese dato le agregamos una macha guerra en Ucrania con los problemas que tuvo con el aerosol, con los alimentos, el problema del combustible. O sea, tenemos un lío que va a durar, además, muchos meses. Por lo que dicen los economistas del mundo, va a durar muchos meses. Y el tema de la inflación importada que vamos a sufrir, nos va a tener... Esto de que estamos hablando del 9% anualizado, es una foto que tenemos que tomar hoy porque me parece que no se repite más. Y yo creo que vamos a los dos dígitos. Espero que no, pero es lo que uno presume que va a suceder porque lo peor todavía no pasó. Así que, ¿ayudas a la gente? Fantástico. Pero ayudas excepcionales, circunstanciales y a no generar ilusiones falsas en las personas porque es lo peor y más irresponsable que podemos hacer. Y ojo con la demagogia que es un mal que tenemos en el Uruguay y que lo tienen todos los partidos. Yo creo que los partidos están marcando la realidad de que hay que recuperar salario y hay que ver cómo se reduce el IVA o se controlan los precios. Que salga de la coalición, que hoy lo preguntaba Victoria y yo no llegué a opinar sobre ese punto, está claro el perfilismo que está mostrando cada uno de los partidos dentro de la coalición. Ah, el Frente no. No, nunca. No, pero ahora déjala hablar ahí. Claro, viste como el cruce... No, pero vos también interrumpiste. Sí, claro que sí, yo lo reconozco. Me toca a mí. Yo no digo que no lo hago. La realidad es que yo nunca vi una coalición sólida, como no veo un Frente Amplio sólido tampoco como coalición, ojo, lo he dicho siempre, ¿no? Cada uno marca su perfilismo. Yo creo que hay un antes y un después del referéndum. A partir del referéndum, cada parte de la coalición va a mostrar su perfilismo, presentando leyes, presentando propuestas en cuanto a la situación económica del país, en cuanto a la recuperación. Yo lo decía, para mí que Gandini haya salido es una señal clarísima. A la propia interna del Partido Nacional, que todos sabemos la división histórica del Partido Nacional entre wilsonistas y herreristas marcan su perfilismo en cuanto a las necesidades de la población y de ajustar salarios, yo creo que de acá a 2024 la línea va a ser esta. La del perfilismo de los miembros de la coalición. Sobre eso, por ejemplo, bueno, a ver, estamos hablando de los colorados, cuando hablan de los colorados a mí me... Y ahora hablaron de Gandini, pero con los colorados, por ejemplo, sale Ciudadanos y Sanguinetti queda un poco... Bueno, yo creo que es una buena noticia, por lo menos para los colorados es una buena noticia. Es señal de que el Partido Colorado tiene vida y puede hacer cosas independientemente de lo que opine el señor Sanguinetti. Me parece fabuloso. Y me parece fabuloso que salga Gandini y me parece fabuloso que salgan todos los partidos en este momento a dar una mano, a buscar y a plantear soluciones. ¿Podrá ser perfilismo? Bueno, de eso se trata también la política. Uno lo puede condenar cuando es demagogia. Pero me parece que... Esta sería la línea en las propuestas irreales. En las propuestas irreales. Cuando vos sabés que lo que estás proponiendo no tiene sustento alguno, que tiraste una cosa tipo charla de boliche, no nos juntamos con este, bueno, vamos a sacarle 10 pesos a este, 10 pesos a este, 10 pesos al otro, lo que son el mismo al mundo. Los que saben que si no se aplica esto en 2024 se condiciona el resultado siguiente. ¿Pero qué es esto, Valeria? Si no hay recuperación salarial, si no hay recuperación salarial que la gente empate, está condenado a perder el gobierno la conciencia. Eso es una realidad. Con pérdida de salario en los trabajadores, los trabajadores no son de un partido o de otro. Los trabajadores son de todos los partidos. Vos no podés condicionar la elección a recuperación de salario real en un momento que salimos de la pandemia, que tenemos los precios que suben, pero no en Uruguay. Los precios suben en todos lados. No, pero yo creo que lo que está planteando Valeria es que de no mejorar o por lo menos advertir decisiones del gobierno en favor de los que más necesitan hoy en este contexto, la gente va a cobrar las elecciones próximas. pero a ver, propuestas. Eso es lo que está diciendo. absolutamente lógico, además, no conozco ningún preparo para pagar si aplicara sus políticas generosas que después viene la vuelta de tuerca y con las puertas que haya bajado con el arío, si haya tenido pérdidas a la ley, que vuelva a ganar. No lo hay. No lo hay. No hay una cosa, las propuestas tienen que ser realistas, vos no podés salir a prometer... Pero no se gana con realismo una elección. Ah, bueno, entonces si a la gente le gusta que le mientan... Vamos arriba. Pero los políticos me vas a decir que no mienten. Esto se está poniendo muy picante. A ver, momentito. Momentito. Las propuestas de Sampaña me van a decir que después todas se cumplen. Por favor, señores. Por favor. Pepe. Es la política, estúpido. Bien, listo. Muy bien. Tenemos a un senador esperando que además se está viendo las cosas pasar frente a su nariz y seguro debe querer dar su opinión.